Le damos la bienvenida a la licenciada Carla Bustos, coordinadora estratégica del área de salud de Cervantes. Licenciada, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, Vanina. Muchas gracias por poder acompañarte. Sí, y la consulta, ¿no? Como siempre decimos desde aquí, a través de los profesionales que han pasado a lo largo de todos estos años, siempre Cervantes tiene una propuesta de salud, tanto en capacitación como en devolución para la ciudad, ¿no? Sí, Vanina. Cervantes está buscando hace unos años trabajar sobre la prevención de la salud, trabajar sobre todos los conocimientos necesarios para evitar que nos enfermemos y de enfermarnos, tener las herramientas suficientes para poder sortear esta situación, ¿sí? Que es un paso de la salud a la enfermedad, muy normal en los últimos tiempos, por los tiempos que corremos y la forma de vida que llevamos. Y principalmente esto, como decías vos al principio, de devolverle a la ciudad algo importante, la capacitación. La capacitación, en eso ponen acento y durante todo el año, tanto me parece a mí, licenciada, en las carreras de grado que brindan, como en la capacitación que ofrecen para los profesionales de Río Cuarto y de la zona. Perfecto, en las capacitaciones hacemos cosas o capacitaciones permanentes, semanales, como Ateneos o puesta en común de problemas normales que suceden a diario, presentamos pacientes, vemos cómo solucionamos problemas con diferentes ideas de los profesionales, hacemos capacitaciones un poquito más grandes, ya invitando profesionales de afuera, hasta extranjeros vienen normalmente, y después hacemos capacitaciones interdisciplinarias, donde abordamos una temática, por ejemplo, una enfermedad no transmitible, y la abordamos desde las diferentes áreas. Sí, también he visto, por ejemplo, el Instituto Médico, que organiza la campaña de prevención del VIH, muchas de las charlas son en Cervantes, la campaña también de prevención de diabetes, Cervantes también. Sí, con el Instituto Médico hace muchos años que trabajamos en esto, en la prevención, brindamos las charlas en el lugar, en Cervantes, y el resto de la atención en el Instituto Médico, pero estamos unidos para eso, para trabajar en la prevención. Licenciada, y en esta época del año, en la que muchos hijos están terminando el secundario, y empiezan a pensar, bueno, ¿y qué carreras seguir? ¿Ya las inscripciones están abiertas? ¿Qué carreras ofrece Cervantes? Bien, las inscripciones en Cervantes abrieron a partir del primero de noviembre. Las carreras son en el área de salud, la licenciatura en psicología, la licenciatura en nutrición, y la licenciatura en kinesiología, dependiente de la Universidad de Mendoza. Trabajamos en equipo con la Universidad de Mendoza, con la que brindamos algunas capacitaciones también. De manera permanente. ¿En promedio qué duración tienen estas carreras? Y entre 4 y 5 años, de acuerdo a las currículas. Recordemos que estamos en una época del año en que se están replanteando algunos planes de estudio, pero entre 4 y 5 años. Bien. Y ustedes también brindan capacitación en lo práctico, ¿no? Que después lleva a la inserción en el mercado laboral del profesional. Sí, cuando me refería a algún replanteo de los planes de estudio, se está viendo esto. Se está llevando mucho la parte práctica. Entonces, si vos te pones a comparar un porcentaje teórico práctico, y estamos en un 70% de práctica, 70% de práctica y 40% de teoría. La práctica siempre basada en la teoría y acompañando, ¿no? La teoría mucho, los alumnos en los lugares de trabajo, y mucho viendo el día a día, que es el que realmente nos enseña a comportarnos y a trabajar. Y también, según lo que recuerdo de entrevistas anteriores, ustedes ofrecen algo muy importante, que es la orientación vocacional y el acompañamiento permanente, sobre todo para aquellos chicos que vienen de afuera, ¿no? Sí. El tema del cambio del secundario a la universidad es una elección de vida. En esta elección de vida, primero brindamos la orientación vocacional, donde uno va perfilando para una de las áreas, y después tenemos un gabinete psicológico y psicopedagógico, que cuando algún profesor nota que un alumno tiene un determinado inconveniente para con una materia o una carrera, se acerca al gabinete y el gabinete toma intervención, hasta familiar incluso. Bien. Licenciada, también tienen varias propuestas de Cervantes de investigación. Sí, estamos trabajando con el área de ciencia y técnica, que está a cargo de la doctora Elze Palo, y con ella estamos buscando necesidades de la ciudad en cuanto a salud, y el resto de las carreras también, para desarrollar líneas de investigación en donde podamos cubrir estas necesidades y evacuar dudas. Bien. Licenciada Carla Bustos, coordinadora estratégica del área de salud de Cervantes, le recordamos a la gente que necesite buscar más información sobre Cervantes, ¿cómo puede hacerlo? Porque ustedes están en internet. Sí, se dirige a la página www.cervantesriocuarto.edu.ar o al 4623-886. Te recuerdo, Bani, que todas las carreras tienen FACE. Así, esta manera más rápida de contactarnos, se pueden, cada uno contactar directamente con el coordinador de la carrera a través del FACE. Muy bien. Muchísimas gracias. Licenciada Carla Bustos, coordinadora estratégica del área de salud de Cervantes. Muchísimas gracias. Gracias, Bani. Chao.